Fue muy distinto a la primera vez Cuando nos fuimos por otro camino Pero mi reino estaba confundido Me pregunté si eso fue real Borré la línea que me separaba Hice besarte así como si nada Y te encontré Bajo la luz de mi mirada Te descubrí en el desierto Me esperabas Y te encontré Y te encontré Te recordé cuando estaba dormido Me desperté gritando por tu nombre Pude encontrar lo que estaba perdido Y te encontré Bajo la luz de mi mirada Te descubrí en el desierto Me esperabas Y te encontré A escondidas te abrazabas Y te veías sonriente Enamorabas Puedo ya morir Puedo ya morir Y ver en otra vida Si no estás ahí Nada tiene sentido Quiero regresar Aunque te vayas lejos Todos los recuerdos Los tengo conmigo Cuando te tocaba Y sentía tu cuerpo Voy a respirar Voy a respirar En los solos suspiros Y te encontré Bajo la luz de mi mirada Te descubrí en el desierto Me esperabas Y te encontré A escondidas te abrazabas Y te veías sonriente Enamorabas Y te encontré Y te encontré Y te encontré Y te encontré Gracias.